¡Adiós! Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora y me deja No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Llorerá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y mauchearé por ti Amigo, no sé, no digas nada De verdad, si ves alguna lágrima Perdón, ya sé que no has querido hacer llorar Aunque ha tenido amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y arme en amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Llorerá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y mauchearé por ti Y mauchearé por ti Ojalá que te cúrate Y mauchearé by cosas Y mauchearé por ti